Tenemos invitado en piso porque justamente en la jornada de ayer tuvimos sesión en el Honorable Consejo Deliberante del Partido de la Costa y tenemos al Presidente justamente del recinto, Ezequiel Caruso. Gracias por venir. ¿Cómo estás? Por favor, a ustedes gracias por la invitación. Bien, muy bien. Bueno, casi siete horas. Sí, casi siete horas de sesión. Bueno, la verdad que con varios temas y bueno, con algunas situaciones que se fueron dando durante la sesión. Que esto ejemplifica claramente que la sesión no lleva el tiempo solamente por la cantidad de expedientes que tiene para su tratamiento sino por las circunstancias que se dan en el día de la sesión. Hubo una situación ahí porque hacía mucho calor en un momento, la mañana empezó muy fría, la calefacción estaba muy fuerte y en algún momento estuvo sofocante un poco el calor del consejo. Entonces hubo una situación de un cuarto intermedio también por una baja presión o esas cosas que suceden y que, bueno, no tiene que ver con... Fue calorado en todo sentido. Fue calorado en todo sentido, sí, sí. Bueno, además tuvo la particularidad que se empezó a ver a través del canal de YouTube, ¿no? Algo muy particular que a los vecinos les gusta, ¿no? Y que tuvo mucha convocatoria. Tuvo mucha convocatoria, la verdad. Es una iniciativa que propusimos desde el área de prensa del Consejo Liberante. Se propuso del área. La idea era visualizar un poco desde la institución, que es el Honorable Consejo Liberante, la comunicación particular. Que fue un pedido un poco de muchos periodistas que nos hicieron a lo largo de entrevistas que fuimos llevando adelante y que la comunicación del Consejo Liberante por ahí estaba con algunas falencias. Y este año le quisimos dar una impronta nueva, una impronta diferente. Así que empezamos a transmitir en vivo por redes sociales propias, por canal de YouTube propio, desde nuestra transmisión personal, o sea, elaborada y realizada desde el Consejo Liberante, como lo hacen muchos consejos liberantes de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, y bueno, del país también. Y bueno, desde ahí poder brindarle esta imagen que emitimos a todos los canales de televisión para que sea algo plural, algo democrático en imagen, y que obviamente no cercionar tampoco la posibilidad de que los canales estén presentes y tomen sus imágenes, ¿no? Seguro. Hay que ajustar algunas cosas, sin ninguna duda, porque fue la primera transmisión, pero vamos en el buen camino. Sí, aparte, creo que acá se matan dos pájaros en un solo tiro, ¿no? Por un lado también se le comunica al vecino o a la vecina qué es lo que hacen los concejales y concejalas que ellos mismos votaron, por un lado, y por otro lado también se abre el panorama a que realmente sepamos qué es lo que se hace cuando muchos quieren instalar, que en el Consejo Liberante no se sesiona, no se trabaja, ¿no? Sí, un poco salió de ahí también la iniciativa de que creemos que si no hay transparencia o no hay visualización de lo que se hace en el Consejo Liberante, es fácil por ahí decir algo que del otro lado no puede refutarse con la constatación de lo que hacemos, ¿no? Entonces por eso era prioritario que desde esta propuesta del área de prensa va a trabajar fuerte en eso y arrancamos desde el principio de año y pudimos recién en esta sesión número dos tener nuestra propia emisión. Bueno, particularmente esta sesión, que como vos decís es la número dos, tiene la particularidad de tener más pluralidad de concejales y concejalas. Hay un tercer partido político que es el que ingresa con la libertad avanza y por primera vez, después de tantos años entre el PRO y el peronismo, hay un tercer eslabón ahí que se suma y que hace quizás más rico, pero más complicado en otras cosas también en las decisiones, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que en todo sentido enriquece, porque la pluralidad permite que la dinámica del Consejo Liberante plantee otra mirada, otra postura y otra forma de trabajo. Me parece que enriquece desde ese lugar, desde el lugar de las diferentes posturas políticas, pero también desde las personales, porque cada uno también tiene su forma de pensar, su ideología propia, privada, y que también esto amerita para la posibilidad del diálogo y la construcción de lo que queremos hacer en el Consejo Liberante. El camino siempre es ese, ¿no? La armonía y el poder trabajar en conjunto para resolver problemas que desde el Consejo Liberante podemos resolver para la comunidad y para que el Ejecutivo pueda también, como parte, digamos, de los poderes del Estado, trabajar en función a las ordenanzas que podemos emitir, a los decretos, a las comunicaciones y a las resoluciones que son el trabajo legislativo que nos permite, digamos, los límites del trabajo de los ediles, de los concejales. Bien. Bueno, el Ejecutivo intentó también declarar la emergencia económica en el Partido de la Costa, económica y otras tantas, ¿no? Que engloba salud, sanidad, ambiente, una emergencia bastante global que por ahí sería interesante que le cuentes a la gente que en realidad quizás o no se pudo conectar a la sesión o demás, o que está mirando Canal 11 y dice, ¿qué significa declarar la emergencia en la costa? Y significa la necesidad de una herramienta que hoy el Estado Municipal está buscando a la hora de poder procesar diferente algunas acciones del Estado, de la burocracia del Estado, para poder dar una velocidad en la gestión, ¿no? ¿En qué sentido lo digo? En el sentido fundamentalmente administrativo y económico. ¿Por qué? Porque hay límites tributarios que el Estado Municipal hoy tiene, por las leyes habituales y que no tienen la velocidad de modificación como la velocidad de la inflación hoy nos requiere y que quedan muy cortos a la hora de poder proponer una licitación o una propuesta de pago a un proveedor y esto no permite que la situación sea veloz porque los pagos son a 60, 90 días y termina generando que o el proveedor compre, venda mal un producto al Estado Municipal o el Estado Municipal compre mal porque el valor o se eleva dándolo a tiempo o queda corto, ¿no? Por la inflación. ¿Cuál es el ejemplo claro que dio la Secretaría de Hacienda en la reunión que tuvimos en la Comisión Ampliada para Tratamiento de este expediente fue que hoy los suministros están con un límite de 2.300.000 pesos. Todo lo que supere ese límite genera un expediente, una licitación, búsqueda de proveedores que tiene que ser más de uno, si no se presenta más de uno tienen que volver a llamar a proveedores. Hay una reglamentación municipal que todos los municipios tienen para poder cumplimentar con los valores. Hay una reglamentación municipal que es la ley orgánica de las municipalidades y la ley tributaria que el Tribunal de Cuentas también propone que audita la municipalidad todos los días a través del sistema RAFAN y dos veces por semana físicamente con personal del Tribunal de Cuentas en todo lo que son comprobantes, remitos, facturas, órdenes de compra. Bueno, calcule en un ejemplo claro un neumático cuánto vale hoy, entre 200.000 y 300.000 pesos un neumático de un vehículo, si tienen que comprar los cuatro neumáticos de un vehículo se va arriba de un millón de pesos y el municipio tiene varios vehículos, ambulancia, patrullas municipales, vehículos de servicios públicos, maquinaria, todo eso que realmente se hace costoso poder cambiar en algún sentido algunas necesidades y superan estos límites de valor que necesita evitar un proceso administrativo que permita velocidad. Y para que la gente entienda, el proveedor lo que hace en vez de esas ruedas cobrarte las 200, te la cobra 600 y eso perjudica de alguna manera porque se paga tres veces más. ¿Por qué? Porque la inflación corre muchísimo. Para poder comprar efectivamente en el mes que uno necesita generar el pago y el cambio de los neumáticos, por decir un ejemplo, este es un ejemplo nomás, pasa esta situación. Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer es poder romper un poco con esos procesos, la declaración de emergencia administrativa, financiera, económica, lo permite, también es sanitaria porque necesitamos adquirir algunas necesidades de suministros del sistema de salud, el poder contratar médicos o personal capacitado para determinadas áreas. También es ambiental porque estamos siendo azotados por varios temporales, sudestadas, crecidas, que no permiten que el frente costero pueda recuperar a tiempo toda la arena que necesita y no sea tan impactado por el medio ambiente. También tiene una característica alimentaria porque sabemos que esta situación económica del país va a llevar a que haya mucha necesidad en lo social y necesitamos tener también velocidad para poder adquirir alimentos o elementos de necesidad social que sean para atender estas situaciones complejas. Y en función de eso, obviamente, el intendente está pidiendo una herramienta. Que, ojo, quiero ser claro también en esto, el intendente no la está planteando desde un decreto a referéndum del cuerpo que empieza a tener vigencia a partir de la declaración de este decreto y que luego el cuerpo determinará si es así o no o el trabajo legislativo en el tiempo que se tome esa declaración como a nivel presidencial, ¿no? Que hay un decreto, el 70 barra 23, que está todavía en votación en las cámaras, pero que tiene vigencia porque es un decreto a referéndum. Así la Nación lo emitió, también la provincia de Buenos Aires lo prorrogó en su ley 15.165. También municipios cercanos como La Valle, GES, El Pinamar declararon la emergencia para tener estas herramientas. Exacto, hace muy poquito La Valle. Hace muy poquito y bueno, y la necesidad de este municipio en función de eso, porque no tiene que ver con un partido político, ¿no? Por eso digo que no es un decreto, sino que es una ordenanza que el intendente define como herramienta para que se trabaje en el Consejo Deliberante y se pueda dialogar y sacar un expediente, una ordenanza que sea superadora, que esté consensuada con todos los bloques políticos y que le puedan brindar esa herramienta con consenso, con democracia. Exactamente, o sea, porque tranquilamente, como vos decís, podría haber sido arbitrariamente, ¿no? Porque tiene la herramienta el intendente para hacerlo, pero sin embargo decidió que pase por el Consejo Deliberante, que los concejales y concejalas lo decidan y ahora, ¿qué pasó? Y ahora pasó que, bueno, nosotros entendimos desde el bloque del Frente de Todos y de Unión por la Patria, el interbloque en el que conformamos los concejales de estos partidos políticos, que había un debate que se había generado, más en los medios de comunicación que dentro del recinto, y como le dimos el despacho positivo, los tres concejales que formamos parte de estos bloques, decidimos retirar nuestras firmas de ese despacho positivo, no permitir que este expediente ingrese a la sesión para poder ser trabajado en la comisión, para darle ese tiempo de trabajo legislativo, esas propuestas de modificaciones, esos complementos que muchos concejales en los medios de comunicación habían expresado, como también los sindicatos de trabajadores preocupados por alguna interpretación con respecto a artículos que tienen que ver con el personal municipal. Entendimos que por ahí había una situación de dudas, de incertidumbre en eso, y decidimos antes de que se tratara en sesión, que tuviera un despacho positivo o negativo, si era positivo el despacho, iba a ser aprobado como estaba, si era negativo iba a pasar a un archivo. Entonces decidimos quitar las firmas para que vuelva la comisión y que dentro de la comisión se discuta, se debata lo necesario y se pueda llevar a un proyecto superador, como dije recién. Vos estás marcando, Ezequiel, que en los medios de comunicación, estos por ahí concejales que marcan estos temores, entre comillas, que lo dicen en los medios de comunicación, ¿en el recinto también lo dicen o solamente es para los micrófonos? En el recinto lo dijeron el día de la sesión, y es más, hubo un enojo o hubo un planteo con respecto a por qué no tratar el expediente en sesión, si ya estaba dentro del orden del día, y que marcar un precedente como el de la quita de las firmas iba a ser peligroso para el Consejo Deliberante. Bueno, leímos un expediente que también fue retirado de una sesión del año 2006, pero había varios ejemplos que ya había precedente de esto. Es una decisión y es una herramienta que tiene el concejal a la hora de decir, bueno, acompaño o no acompaño este proyecto, retiro mi firma porque realmente lo evalué en este tiempo y prefiero que no, prefiero que no esté mi firma o prefiero no llevarlo a la sesión. Y me parece que es sano, no, no tiene nada de malo, no tiene ningún, digamos, elemento de chicana o de conflicto, todo lo contrario, la idea era evitar el conflicto. Sé que había muchos concejales que estaban preparados para dar el debate en el recinto, pero bueno, no es que el debate tampoco se coartó, sino que el debate ahora se va a dar en comisión y se va a dar seguramente en comisión ampliada, que es la voluntad de este proyecto, como digo, y como dijo el intendente, que la voluntad sea del trabajo en conjunto de poder tener esos consensos y dar ese proyecto que necesita la herramienta de hoy el Ejecutivo, que se ha dado también en tantos municipios, en la provincia y en la nación, y que me parece que es algo criterioso y con esto también quiero sacar el miedo a los vecinos y a las vecinas del Partido de la Costa de que hay un doble sentido, una necesidad de generarle un poder público absoluto al intendente, no es así. Todos los proyectos que tienen que ver con tributo, como la fiscal impositiva, que tienen que ver con el presupuesto, la rendición de cuentas, van a seguir pasando por el Consejo. Todas las compras necesarias que tiene que hacer el Ejecutivo y que tienen que pasar por el Consejo deliberante también van a pasar por el Consejo, no coarta absolutamente nada. La discrecionalidad de fondos, en realidad el Ejecutivo no lo tiene porque los fondos son específicos. Lo que sí tiene es la posibilidad de diferir o de poder determinar qué fondos van para cada área, porque imagínense que el presupuesto se votó en el año 2023, el intendente de Jesús asumió el 10 de diciembre del 2023, pero empezó a gestionar a partir casi del año 2024 y su función hoy depende de que ese presupuesto que fue aprobado en el año 2023, en octubre del año 2023, tenga la posibilidad de redistribuir esos fondos para determinadas secretarías que él anunció, para direcciones, y eso está dentro del mismo la ley del presupuesto, la ordenanza presupuestal. Entonces no es algo que necesite, digamos, como realizar y no es discrecionalidad de fondos porque los fondos son los que los costeros pagan con su contribución, con la tasa de impuestos y también es un fondo que en este momento tiene una severa reducción por la situación económica. Es que yo creo, Ezequiel, el miedo de los vecinos al estar instalando estas situaciones que vos marcás, esta discrecionalidad de fondos, está un poquito el miedo instalado porque a nivel nacional esto de los superpoderes está muy instalado, ¿no? Esto de que desde el gobierno nacional, de Javier Milei, instala estos decretos de necesidad de urgencia arbitrariamente, eso sí, arbitrariamente, hoy tenemos un DNU en vigencia que hasta que no se derogue va a seguir en vigencia y perjudicando, ¿no? A todos los argentinos. Entonces, inevitablemente, como no somos una isla, los vecinos pueden llegar a tener este miedo, pero es muy importante lo que estás diciendo vos porque no es así. Sí, la diferencia grande que hay con el Poder Nacional, con el Municipal, es que el Estado Nacional puede cambiar leyes. Las Cámaras Nacionales pueden cambiar leyes, no el Estado. Las Cámaras Nacionales, el proyecto es del Estado, pero las Cámaras, tanto la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados, pueden modificar leyes. Nosotros a nivel local no lo podemos hacer. No, claro. Entonces, el Intendente Municipal no puede discriminar o tomar decisiones sobre empleados municipales, por decirte un ejemplo, echarlo y no pagarle una indemnización porque hay una ley laboral que lo sostiene y lo protege y que el Intendente no puede modificar. Exacto. No puede distribuir o hacer con los fondos lo que quiera sin posibilidad de control porque hay una ley tributaria y el Tribunal de Cuentas audita sí o sí al municipio y verifica que esos gastos se estén dando de manera correcta. Sí, claro. Para que lo más creen los micronacionales, provinciales y municipales. Exactamente. Entonces, no es cierto que hay una discrecionalidad y no hay control y hay posibilidad de hacer lo que uno quiere con los empleados municipales. Ese miedo quiero descartarlo, quiero llevar tranquilidad a la gente, pero digo siempre, no me crean a mí. Sí, claro. No, no le crean a Ezequiel. Saquen sus propias conclusiones, lean las declaraciones de emergencia de otros municipios, lean la ley orgánica, googleen, escuchen a otros concejales también lo que plantean y saquen sus propias conclusiones. Acá la realidad es que se podría haber hecho diferente para tener alguna necesidad de no pasarlo por el Consejo Liberante, sin embargo aquí creo que fue democrático y con la intención de que sea construido con el consenso de los concejales. Muy bien. Bueno, Ezequiel, la emergencia es emergencia. Entonces, ahora, ¿cuándo se trata esto en comisiones para después poderlo trabajar en sesión de nuevo? Y el jueves que viene tenemos comisión número uno, ahí se va seguramente a tratar, a trabajar. La idea es que obviamente sean convocados los concejales que quieran y el participante de la comunidad que quiera, digo los sectores, tanto los sindicales que también plantearon de participar en función de construir algo, como digo, democrático y que sirva para que el Estado municipal tenga la necesidad de poder darle velocidad a la gestión. Bien. Entonces, el jueves se trata en comisión y después, según lo que se vaya trabajando y resolviendo sobre este expediente, de nuevo tendremos sesión para ver si se trata. Exactamente, sí. O lo podemos, en la próxima sesión, si tiene ya el trabajo y el despacho que sea de la comisión, tratar como corresponde o llamar a una especial si es necesario, pero eso va, no, o sea, la intención es que se trabaje y que sea consensuado. Por eso me parece que el tiempo que se determine es lo que va a marcar realmente, digo, lo va a marcar realmente el trabajo que le demos. Muy bien. Bueno, todo clarísimo quedó entonces ahora Ezequiel. Te agradecemos por haber venido, por haberle aclarado principalmente a la gente que tenía muchas dudas al respecto de esto, así que es muy importante lo que decís. Gracias por haber venido y bueno, estaremos atentos ahora, además al canal de YouTube ahora para poder estar viendo todo. A mí me encanta ver las sesiones, me paso el día ahí. Sí, yo sé que hay mucha gente que los mira y otros que lo va mirando por partes porque se hacen extensas, pero agradezco a los oyentes, a los visualizadores, en realidad no son oyentes solamente los que miran las sesiones y los que ven también a través de los canales, que hoy pueden transmitir todos la misma imagen y los medios de comunicación, que lo hacen por sus redes sociales, por sus plataformas, así que me parece que va a estar bueno que se vaya mejorando y que demos obviamente una mirada de transparencia y el trabajo se visualice desde el Consejo Liberante. Muy bien, muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes.